Tenemos del otro lado en contacto a Hernán Piquín, así que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenido Hernán, ¿cómo estás? Un placer poder recibirte. ¿Qué tal Clara y Lucas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, contentos de verte, de tenerte por aquí de nuevo y saber que muy pronto vas a estar llegando a Mendoza con este espectáculo, con la música de nada más y nada menos que Freddie Mercury Queen y tu arte, tu danza allí en el escenario. Muchas gracias, sí, bueno, nosotros felices, felices de poder estar ahí, felices de volver. Es un espectáculo realmente que nos llena, es un espectáculo hermoso de hacer. Somos 10 artistas en escena, contamos en una hora y media los momentos más importantes para mí de la vida de Freddie, que fue su llegada a Londres, empezó en una escuela de arte. A él mucho no le gustaba, entonces dijo, bueno, quiero hacer otra cosa, se puso a cantar y bueno, y le fue fantástico. Hasta el amor, el desamor, el despertar sexual, su sexualidad, su matrimonio, después, obviamente, hasta contamos su enfermedad que se lo llevó tan joven, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que sí, una carrera, una trayectoria impresionante la de Freddie Mercury, que como vos decías, lamentablemente lo perdimos muy joven, no pudimos disfrutar. Bueno, nuestra generación de su arte, así que está buenísimo poder brindarle de cierta manera un homenaje a través de tu arte, que en este caso es la danza. Sí, así es. Son 25 temas. ¡Wow! Muchísimo. Se aguanta mucho. Sí, sí, es muchísimo. Son 25 temas, 25 cambios de vestuario, toda la puesta de luces, las imágenes, la escenografía, es todo, 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 todo nuevo. Yo siempre, después de que termino la función, hago un video con el público o saco una foto y la subo a mis redes, a arroba hpikin, a mi Instagram, y ahí la gente me comenta, ¿no? Todo lo que le sucedió en la función. Yo cada vez que me embarco en un nuevo espectáculo, en un nuevo proyecto, siempre trato de hacer eso, de emocionar al público, de tratar de que la gente no solo vaya al teatro a sacar una entrada y ver una función y después que ahí se termine todo, sino que después, cuando escuchan las canciones, quizás cinco días después o cuando sean en la radio ponen una canción, recuerden lo que había sucedido en ese momento en el espectáculo. La verdad que lo estamos logrando porque la gente me escribe a mi Instagram y me dice que se emocionaron, lo que les recordó, que con ese tema les recordó tal cosa de su vida y eso es hermoso. Así que, obviamente, imaginate que todo esto y todas estas giras no se podrían hacer si uno no cuenta con el apoyo de los productores, de Jazz Producción, de Facundo Gallardo ahí en Mendoza, que se mueve para todos lados para lograr estar en todos lados. Así que ahí vamos a estar el viernes en Tunuyán, el sábado en Godoy Cruz en el Teatro Plaza, el domingo en Rivadavia. Espectacular. Sí, así que ahí los espero a todos para disfrutar juntos de este hermoso espectáculo. Por supuesto, recién mencionabas, Hernán, las distintas aristas de la vida de Freddie Mercury y fibras muy profundas como, bueno, su salud, su pareja, su descubrimiento y demás. Me imagino que hubiera sido muy rico tu investigación para poder recrear toda esta situación. Sí, sí, ¿sabes que sí? A ver, yo había hecho un espectáculo que se llamaba Hernán Piquines Freddy hace muchos años atrás. Exacto. Y después, obviamente, fueron tres años y después hice otros espectáculos porque tenía ganas de hacer otros espectáculos y no quedarme en uno solo. Pero con Freddy siempre me pasó que hay algo que a mí me atrapa de su vida y de su obra y de su forma. Creo que él, en lo que me siento quizás parecido o entusiasmado, es que él amaba lo que hacía y yo amo lo que hago. Y arriba del escenario él daba absolutamente todo y es lo que a mí me pasa. Yo una vez que subo al escenario, no me importa si son 5, 6, 25, 30 canciones, estoy ahí y estoy, nada, feliz de poder estar y de poder hacerlo y de que la gente que quizás no tiene la posibilidad de ver el espectáculo en Buenos Aires porque quizás no pueden viajar o porque quizás la fecha que viajan nosotros no estamos, poder nosotros movernos e ir a la provincia, al pueblo, a la ciudad, a donde sea para que puedan ver este espectáculo. Y realmente yo creo que la gente que venga a verlo no se va a decepcionar, se va a llevar un hermoso recuerdo en el corazón y seguramente van a salir movilizados. Eso se los súper, súper aseguro. Excelente Hernán. Bueno, quiero saber y preguntarte en qué momento de tu carrera sentís que estás. Hoy por hoy sos de los nombres con mayor renombre, vamos a decir, valga la redundancia, en la Argentina, en lo que tiene que ver con la danza. Y cada vez que uno, por ejemplo, te dicen, bueno, baila, no, pará, ni que fuese Hernán Piquín. O sea, te usan todo como ejemplo cuando hay que hablar de que una persona baila bien justamente. ¿Qué sentís con eso? Mira, a mí me pasa con eso que es como que, viste, cuando estás llegando a viejo, a mayor. Viste cuando ya te ponen, por ejemplo, la vez pasada me causó gracia porque me manda una amiga que estaba haciendo palabras cruzadas en el diario, aparece mi foto. Y dije, uy, 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 viste que cuando te ponen esa fotito en las palabras cruzadas, decís, bueno, me parece que ya vamos creciendo. Pero no, me agarra, a ver, me agarra en un momento de mi vida. Yo, yo, cada vez que, cada cosa que hago, la hago con el mayor amor, respeto y cariño que emprendo todas las cosas. Entonces, para mí, este momento es único y así lo vivo. Entonces, es como que yo cuando no estoy bailando, es como que ahí envejezco. Es como que ahí, viste, cuando uno deja de hacer las cosas, es como que, viste, empieza como, uy, me duele acá, me duele allá, me duele esto. Mientras estás bailando no te duele nada. Entonces, eso, estoy en ese momento de, obviamente, de dejar que quizás otros bailarines vengan. Yo me rodeo de eso, ¿no? De esa energía joven, de esa energía buena, de esa energía que tiran todos para el mismo lado. Tengo un grupo de bailarines que es fantástico, fantástico, que son, tienen una fuerza en el escenario, un carisma, una interpretación. Y eso, viste, te rejuvenece. Espectacular. Sí, miren, los años no te pasan. En ambos decís, sí, uno se va poniendo más viejo, no. A vos ni se te nota. Como el vino. Después no pasaste el tip. La fórmula. Mirá, la fórmula es esta luz que está acá, que me quema, entonces no se ve nada. No, y sin duda la fórmula es la pasión que le pones a todo lo que haces, Hernán, como vos decías. Es el amor y lo que transmitís a través de tu danza. Vamos a recordar las fechas porque son tres funciones aquí en la provincia de Mendoza. Va a estar por el Valle de Ucontunuyán, también la gente de zona este lo va a tener en Rivadavia y aquí también en Godoy Cruz, en el Teatro Plaza. Las entradas las conseguís todas en la misma página. Entrada web, allí te metés, vas a encontrar las diferentes publicaciones para que saques la entrada donde te quedan más cerquita. Exactamente, más práctico. Hernán, muchísimas gracias por este contacto. Que sea con todos los éxitos, las funciones, este fin de semana. Te mandamos un beso gigante. Todo lo mejor, Hernán, gracias por tu tiempo. Clary, Lucas, un beso muy grande y muchas gracias. Y los espero, no se van a arrepentir de este hermoso espectáculo. ¡Gracias!